Resumen de noticias. Estaban a estudiantes, dos borrachos aprendidos. Los vecinos denunciaron que hay excesos en la zona sur. Se ha procedido a la búsqueda de los mismos en inmediaciones porque estaban tratando de darse la fuga y se los han sido aprendidos. Accidente en Yolosita. Un minibus y un camión chocaron de frente. Hay un fallecido y siete heridos. Acusados de organización criminal. Un mayor y un sargento van a la cárcel. Extorsionaban a los ladrones. Un secuestro, extorsión y asociación de delitos. Los antecedentes policiales sí había tenido. Es funcionario policial. Era funcionario policial. Convocan a dueños del motel Fantasía. La fiscalía realizará una investigación sobre la muerte de los dos periodistas. Domingo, el día D. Bolívar podría dar la vuelta olímpica. Un empate y la academia es campeón. El análisis hoy en La Revista. Resumen de noticias.